Para armar la orden de carga y descarga, seleccione el ícono Alimentación en la columna vertical a la izquierda de la pantalla. Presione en la pestaña Carga y Descarga, y luego en el botón gris que dice Agregar orden de carga y descarga. A continuación, escoja la dieta, seleccione el corral, y la entrega. Finalmente, no olvide presionar en el botón de Agregar orden de carga y descarga. ¡Suscríbete al canal!